Con todo mi cariño, el fin se hace callar, baja el telón y esta es mi vida. Diré, solo diré que hasta el final yo fui sincero, viví, sé que falté, tome por todos los caminos. Y más, y mucho más, a mi manera, caí más de una vez. Pero también me dije, arriba pues, era mi deber, también me sé. Y las consecuencias de todo fui capaz, todo probé por los caminos. Y todo lo tomé, a mi manera. Algo hice mal, viví de más, todo probé, no lo oculté. Pero dudar, nunca dudé. Luego al pagar, también fue más. Todo afronté, y lo aguanté. A mi manera. A mi manera. Que vi un choré, te guste en Brasil, pedir y el alma. Mas hoy, al recordar, lo encuentro todo divertido. Si alguno me obligó, puedo decir, sin que me desees, no, tan solo yo, y a mi manera, tu nombre que es, que puede ser, si un hombre no es, no puede hablar, ni demostrar, que algo sintió, pero yo sí, sé que viví, o lo hice en que, o lo hice a mi manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!